No, por favor. ¿Qué? ¡Pelicuidado! ¡Pelicuidado! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! Ya sé que todos matamos. ¡No, no, Billy! ¡No, diablo! Anthony Perkins, psicosis. Betabel, la misma sangre que usaron en Carrie. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Sidney! ¡Sorpresas, Sidney! ¿Tú? ¿Qué te pasa, Sidney? ¿Te ves como si hubieras visto un fantasma, Sidney? ¿Por qué hacen esto? ¡Es parte del juego, Sidney! ¡Se llama adivina cómo moriré! ¡Muérete! No, 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 no. Ya habíamos jugado, ¿recuerdas? Tú perdiste. Es un fino juego, Sidney. Te hacemos una pregunta y si te equivocas... ¡Cabum! ¡No, no, 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 no! Ayúdame! 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 ¡Gale! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Doy! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Tu mamá te protegerá de los fantasmas. Védete a la cama. Escóndete en la cama de mamá. Te mentí, Sidney. No puedo protegerte. ¿Sabes por qué matas a las personas? ¡No quiero oírlo! ¡Porque quieres! ¡Sabes que no hay nadie que culpar! ¡Demonios! ¡Las matas porque no aceptas tu responsabilidad! ¡Pudrete! ¡Pudrete! ¡Sidney! 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 Gracias.